Nosotros acá en nuestro municipio contamos con una plantilla cubierta de 126 enfermeros, de ellos los tenemos distribuidos en los diferentes servicios, tenemos el 100% de los consultorios cubiertos, donde le hemos hecho capacitaciones para mejorar el perfeccionamiento del médico y enfermera de la familia. Además, tenemos cubierto toda la plantilla acá en nuestro policlínico, además durante este año hemos tenido varios logros, dentro de ello fue centralizar en nuestro municipio la consulta de patología de cuello, ya que antes no era imposible, donde teníamos muchas pacientes inasistentes, y hoy es un gran reto que no hemos trazado, y así nuestras pacientes no tienen que viajar al municipio de Baracoa, donde se les hacía imposible por la situación del transporte y otras por la situación económica. Además, otro logro que tenemos en nuestro municipio es que hoy estamos formando un curso de 10 estudiantes, un curso emergente de enfermería, donde se está dando aquí mismo en nuestro propio municipio, que tenemos el cláusulo de profesores completo, con toda la documentación, con toda la bibliografía y todos sus programas. Además, hoy también se está impartiendo un curso de urgencia y emergencia en nuestro municipio, por un tiempo de un mes, donde vamos a perfeccionar el trabajo en los cuerpos de guardia, y en los consultorios médicos de la familia también. Desde Maesí, entrevistó para tiempo, Yasnay Tamayo Labori. Gracias. Gracias. Gracias.